Ahí vamos con Pamela, Pamela Villanueva. Un tracto camión, pierde el control y tiró toda la carga sobre la carretera Saltillo. Charro siempre le pone, el productor, le pone a la altura del kilómetro 54. ¿Usted cree que el trailero se va a dar cuenta a qué altura fue? El trailero estaba preocupado por la carga, pero Charro Terco con los kilómetros, parece que es Policía Federal de Caminos, ¿verdad? Pero bueno. Fue en Santa Catarina. Fue en Santa Catarina. Ahí está, un poquito más, para ubicarnos, pues. Claro, entonces fue en Santa Catarina y esto provocó movilización de cuerpos de rescate. Pamela, adelante, guapa. Gracias, licenciada. Por fortuna no hubo personas lesionadas, sin embargo, gran movilización que provocó el conductor de este tracto camión, quien señaló que perdió el control de esta unidad de carga pesada y prácticamente se salió del camino y se volcó en la carretera a Saltillo, específicamente a la altura del municipio de Santa Catarina. Las autoridades están tratando, pues, de determinar si fue porque algún otro vehículo invadió su carril, si fue alguna falla. Este conductor, identificado como Bonifacio Palacios, es de 58 años, pues, únicamente dijo que él perdió el control de la unidad. Posiblemente, pues, pudo también haber dormitado. Se desconoce exactamente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, se sale del camión, pierde, obviamente, el control debido al peso, termina semivolcado y también derramó algunos tambos de miel que él, pues, llevaba a bordo de esta unidad. Por fortuna, pues, algunos tambos resultaron golpeados, pero a ninguno se le salió o se le derramó este líquido, esta miel que él transportaba. Únicamente, pues, tuvieron que esperar a que llegaran los elementos de protección civil. Ellos revisaron la zona, colocaron un poco de polvo absorbente y la vialidad estuvo completamente liberada a lo largo de toda esta mañana. Fue hasta que arribaron posteriormente el personal de la Guardia Civil, quienes se hicieron cargo tanto del parte correspondiente como también de esperar a que llegara la grúa para que retiraran tanto los tambos como esta unidad de carga pesada. Insistimos, no hubo personas lesionadas, tampoco hubo afectación a la vialidad debido a que quedó fuera del camino. Sin embargo, sí provocó muchísima movilización por parte de los elementos de protección civil de Nuevo León, de Guardia Civil e incluso algunos paramédicos que llegaron también para valorar al conductor identificado como Bonifacio Palacios, de 58 años, en caso de que así lo requiriera. Y continúan las investigaciones para esclarecer exactamente qué fue lo que sucedió, licenciada.